¡Gracias! 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 Hey! 大家好 我是佩克 然後我是這場的主持人 然後各位看到他們是這麼華麗的那個部製 應該應該可以研究 或者會有一場很盛大的 那個表演 Hola, soy Peggy, soy el director de este evento. Para mí, esto es un plazo de lucha. Puedes decir que puede ser muy grande parte de la película. Hoy, la película de PCMN, ¿por qué es lo que yo quiero saber? Yo en el video de la película. La película de PCMN, la película de PCMN se fue a dar el video. Ahora, ya no, la película de PCMN me iba a dar el video. Yo le voy a dar el video en la película de PCMN. Gracias a la pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Atkuya. joins. 雙方店 跟進行 跟我選舉 我建讀 艦 駕 同該 做 這次 乃 我們做 發脂 ¡Bien, por si! pues lo que tiene que durar. Lo que hay que durar lo que durar, etapa que durar lo que durar pues Lo que durar no es una línea al fina Entonces lo que durar es decir que funcionó, lo que durar es entonces cuando durar lo que durar lo que durar lo que durar la comprensión Si se diran una pelar lo que durar lo que durar lo que durar es entonces de la AHNX como el CD pues es C110 así que lo tienen que está bien es igual que es la red web lo que elegir como un decimal tal vez la cerida a lo suficiente en un principio luego de rodar o no con el segundo la pillau a la semana harán el efuted que laака Entonces establisha o y luego Más después de hacerlas detrás de un proyecto. Entonces, lo que es donde tenemos que disfrutar esto. Porque uno de un proyecto de viento se puede explicar En este proceso, podría ver que es difícil. Es que esto tiene la misma forma una cosa, porque no hay lo que coincidencia. No hay que son ningún tipo de giramento. Es que también,nn, tiene las 24 horas que me decidencia. Que acá se puede ver que le día de un poco más que se puede decir. Pero si el proyecto de monton, que no hay una misma que se puede ver que no es muy amplio. En cuanto a simple idea de esto es un proyecto. lo que hacemos en el estilo de gленamiento, Eso es verdad que si a TV oes conoitation, Vaya que creo que a availability de YouTube es activatorius si necesitas en Jason. Es decir que hay un momentum de Apple que co-estar en�로 a la media panel或 siete meses. Y Marion, si es genial, y hay una capacidad de review. Y a mí me fileta en esto, solo se solo necesito de 10 veces de acuerdo y sino que es muy importante porque sea, realmente necesitamos en 400 a pesar de que no solamente se despega solo a ver que hay que ir a mirar no solo a un buen hecho sea, solo que tenga una oportunidad de ver... solo que tenga que despego ir a ir a y yo intento de взять y no se lo lo voy a hacer pero a una hora de pensar en 200 se despega fewks se mover de un poco solo burro Pero si solo es un sistema para hacer cosas que nos importan, si es un sistema que no es muy importante, pero también es un sistema que no es muy alto. El problema es que hay una pieza de 10 veces, un sistema que no hay que vence. Entonces, hay que ver el hecho de que no hay cosas. Así que realmente en este video no tiene un impacto. Luego te darmos a ver. Este es un sistema de un sistema de un sistema en un sistema. Para ver, si puede verlo en un sistema en un sistema. Entonces, Si puede verlo en un sistema en un sistema en un sistema en un sistema. la serie es este decir si muy muy nada y hay hay y a Y también se puede ver, que es un poco más riesgo de cero que será que realmente es muy difícil que se han visto el nivel de 0.5 Y en el nivel de 0.7 Y en el nivel de 0.8 Y en el nivel de 0.7 Y en el nivel de 0.7 Y en el nivel de 0.7 Y en el nivel de 0.8 Y en el nivel de 0.7 Y en el nivel de 0.8 y si no hay que verlos es un problema es un problema es un problema y y se puede verlo si se puede verlo Ahorita pero si es un problema puede verlo que es algo Pero no es un problema pero si no tiene que decir que es un medio de un medio que no tiene razón Y entonces, si es el caso de Será terapia de todo lo que pasa En el caso de tener que uno de que sonme de las etapas Y, por lo que un cuidado de que es el número de la zona 2.9 Y. Y. Y., no. Lo de en 4% con el software de operación ¿Euhan hay que lo más de hacer? Acantiado no tiene sentido. Durante un tiempo que yo le creo 100% justo lo que dio el control. Un 16% de la parte del 50% y entonces el pílano está listo movido que ya está en fricción con alrededor del PIB y lo que queda es un poquito como cuando afloz lo que esto se queda tiene que sacar a mayor de lo mismo y eso tiene un poco hasta que lo que es el primer cosa es una mayor es cómo se acuerdos a medir o se acuerdos lo que puedo acceder ese poder va a pasar esto es porque la cierta porque hace que se van a bajar Y, pues el paso es suficiente. En realidad, el paso es que el paso es el punto que la toxicidad está en el lugar. Entonces, si antes de la UCI, el paso es el punto de la UCI en el lugar. que en estudiar con dos y no hay un tiempo de que en el momento en lo que antes de hacer no hacer nada de la espagno entonces le quiero ir a 214 y si hubiera ir a 194 y si uno me lo mismo en lo mismo y en lo que no con un tiempo No se puede que sea el dinero en el tiempo Se lo miró en que sea el dinero Y si se lo miró en el tiempo Si no es un cambio Si lo miró en el tiempo Es decir, si hay que estar en un cambio Si el trabajo de la región El trabajo de un cambio ¿Dónde está el trabajo de ndo? Ahora, si no hay que estar en un cambio Y así, si no hay que estar en un cambio Si tienes que tener un cambio Si tienes que ser un cambio Si te vas en un cambio en el proyecto económico así que si no se lo tienes en 일 es el dinheiro á트 Relo el trabajo Es el dinero es el dinero ¿Qué es eso? Bueno Оп51 Luego Ellerini que se a este producto ¿Sobablis Wang si Él ere en el dinero pero como durante Araca pero Y en el día de hecha que va a ser yo Pero lo de hecha que Hellen Puedo ver que사 en buena pasión Vamos a ver que le commencement Yo podido como he visto La idea de verdad es que lo mismo O sea que se trata de una vez Que se trata de la ciencia Es muy bien El término de las ciencia Es la manera de hacer Pero lo que es necesario Finalmente, la prueba del fin es una sola vez más un vistazo a 240 es decir que cada vez el tiempo puede conseguir antes de hacer una siguiente entonces vamos a ver el tiempo después nos vamos a decir esto es el tiempo y se trata y que después sé que sacラ como Entonces, nosotros sabemos que, por supuesto, que nos dio tiempo ... ... ... ... ... ... ... ... ... En cuanto, el segundo tiempo es que por lo que es el último tiempo y lo wages lo hago Entonces, lo que es que al final, lo que todavía hay que tener el proceso Y que para ver el tiempo solo es que el tiempo es el tiempo Si lo que hay que tener el tiempo es que el tiempo después de lo que siempre hay que tener tiempo Pero si un problema que la idea es bien, de esa partir de los números Ya King Konyo en tu vida No se painan de cierto caso, pero es un poco más Lo que es que hay más tiempo, ahora es una idea Entonces, si lo tenemos que tener el tiempo que si se pueda ver la función es muy bien lo que hace que está en un Fine es decir que me exige es decir que pero igual que si lo que cambiano entonces que lo que sorprende lo que ... Yo He pensé que son muy buena He pensé que no tiene ningún tipo de comunicación Cuando la opción es el método y en 00.000ode en el caso de la opción en el caso de Rodrigo Y en un libro que es el método Pero hay más bien En un siguiente es un grado sin que no saben o si si puede hasta hasta lo que 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 no eso y o o y 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 así que sí lo es que se van a comprar los dos los hemos de ver y ahora los dos los los hechos y luego en esta manera si hayan si es en verdad por qué y luego lo que hay que hacer Y si tienes que tener una parte más importante. El señor El señor La presentación Este es el señor Jace El señor El señor El señor El señor El señor No, no, no El señor Ember El señor El señor El señor Unbuy El señor El señor El señor Oh El señor El señor Lincoln ¿ Ellえて El señor Desde que no hay más gente que los estados en la carrera de la ciudad Estamos entregando algo así Amén, pero no es un 나는 de los autores Sí, pues vamos a dar un bajo, a un poco de la época Yo iba a haber en cómo me gusta usar el que es lo que me gusta Porque algo hay que los oscuro sobre todo Y lo estoy hablando, es que lo que es que el radio les morgue Y es que es el video de Costa Verano, no es lo que se puede hacer Bueno, es un gran paso, no es muy difícil, no es solo el aro gos No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso? Ê, pero hay la única. ¿Qué te dice el dinero sobre el dinero? ¿Quién pensó el contenido histórico en la noche? ¿Eso? Necesitamos el dinero sobre el dinero sobre el dinero del dinero. ¿Es, ¿Es, ¿Es? ¿Es... ¿Es, ¿Es... ¿Es que me sorpreensar eso? Si, ¿Es... Si, ¿Es... Yo había un progreso para decidir. Entonces, cuando tenía un programa, los de la noche Ya no, precisamente en cambio... Oh, sí, Shall we say trouble shooting. Porque cuando te cuyo ilumную suerte está en un nivel muy alto... En el nivel real estáábil. Si ocurre en un nivel muy alto... Una copia rub seized football... Es poco秒 o rec pores... y cada uno de ellos... Sin embargo se estánse libre están acomodadas... Sezenie seheimen oters offent�� etc. En actuar en laera de la concenträder... Una vez que tú Alberta... Vejava nuestro lito de la gente tiene un nivel 10. Entonces entonces... ComoUNE ha節目 te estéa de nuevo mal... Lo dasarrДа lo más reciente. Muy be tooo? Y si tiene muy bien mucho, puede pasar O sea, el hecho de que se muerlo Si quieres ver el agua Si tu vas a comprar el cint Cerro Lo que es muy fácil Hemos parlato Bueno, hay una vez que si v Stamp La mía no está ni si se muerlo Necesitamos llame Y después de ver si venga No. No, hay que esté bien Es decir, sin que visten O sea, si se muerlo Si tu hablolo Pues, si tienes que nada más con el paso es suave que está en cuenta de programas En una forma de programas Luego hay un segundo Un hecho con el tema Suede adc. Es decir, el paket de abuelo Pero no tengo el programa deتropecada No hay tiempo 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 Si, en un local de tapas Se mira que de un barato Porque en un barato Entonces, la aplicación en una parte más de la abuelo Es que Dijeuv Yo lo que voy a usar ¿Qué hay que ver? y luego hablo que no me parece que es si le llamo el tiempo se estábamos en la paredes como si se estábamos en el tiempo y luego se lo hará el tiempo que la paredes es un tipo que haces un tipo ¿Omón? Ehh, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.